Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Don Benito se ha presentado la Semana Santa del año 2012 en la localidad. María Josefa Valadez no ha dudado en su nombre y en el del alcalde en agradecer la labor que llevan a cabo desde las cofradías. En primer lugar, en nombre de mi alcalde, de nuestro alcalde Mariano Gallego, quiero darle las gracias a todas las personas que forman parte de las juntas de cofradías porque durante todo un año están trabajando para que estos días sean de un verdadero realce en nuestra ciudad. Amén de sus trabajos cotidianos de oración, de reflexión y de encuentro. El pregón de la Semana Santa correrá cargo de los heraldos de Fátima. Este año tiene como novedad la Semana Santa de Don Benito, que el pregón del día 17 de marzo lo harán los heraldos de Fátima, que será un momento de oración, de reflexión y de convivencia humana en nuestra Semana Santa. Y también hay otra novedad, que es la calle Ramón y Cajal, será la zona de la carrera oficial de la Semana Santa donbenitense. Todas las procesiones de Don Benito, desde el domingo de Ramos hasta el viernes santo, pasarán por la calle Ramón y Cajal. Este año la encargada de elaborar el cartel, además del pregón, ha sido la cofradía de la Soledad. Cada año nos toca a una cofradía asumir más responsabilidades de las normales y elaborar, además del programa de culto de cada cofradía y procesiones, el cartel y el viacruci y el pregón, que este año todo corresponde a la citada cofradía de la Virgen de la Soledad y a la parroquia de Santa María. Cada cuatro años vamos cambiando de cofradía. La presidenta ha destacado que la labor de la Junta de Cofradías es incentivar la convivencia entre las mismas y la elaboración del calendario de la Semana Santa. La Junta de Cofradías de Don Benito nació en el año 1995 y su presidenta ha hablado del principal objetivo que persiguen. Somos conscientes del crecimiento de cada cofradía y nuestro primer objetivo es trabajar para que en el campo de la formación el incremento sea mayor que en el económico y así poder formarnos como cristianos comprometidos con nuestra Iglesia. Todo ello desde un clima de vivencia personal y una actitud de tolerancia y respeto. Nada más lejos de nuestro objetivo está incentivar la competencia entre pasos, imágenes, procesiones. El tener una vocación distinta solo debe significar una riqueza en los sentimientos que vivimos como fieles. En la presentación también se ha contado con la presencia de la hermana mayor de la Borriquita y secretaria de la Junta, Raquel Parejo, el hermano mayor de la Soledad y tesorero, Félix Nieto, y Pedro Dueñas, de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte.